¡Muy! 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 No salía a ese momento, yo fui conmigo y yo pensé, ayúdame, se encarga la mujer, ayúdame, sí. Ya no me arrepiento, yo vengo feliz, dame a mi mesa, yo vengo a vivir, no solo recuerda, yo sigo a ser mío, dame a mi mesa, yo vengo a vivir, yo te haré, que vas sin volver, sigo volviendo para olvidarte, ayúdame, sí. No me arrepiento, yo vengo feliz, que a mi mesa, yo vengo a vivir, yo vengo a vivir, yo vengo a vivir. Ya no me arrepiento, yo vengo a vivir.